hola amigos hoy quería hablarles del origen de los insectos como en tantos otros casos el origen de los artrópodos es controvertido debido a que los animales de cuerpo blando que los antecedieron rara vez dejaron fósiles y cuando aparecen los cuerpos duros gran parte de la historia evolutiva del grupo ya había transcurrido muchas veces los insectos con apéndices como por ejemplo alas se encuentran en el registro fósil completamente desarrollados y no se dispone de etapas intermedias para explicar el origen de los artrópodos se formularon dos hipótesis una de ellas sostiene que los artrópodos son un grupo natural monofilético con un único ancestro en común esta hipótesis se sustenta en el hecho de que la molécula alfa quitina se encuentra distribuida en la cubierta exterior o cutícula de todos los artrópodos además todos tienen semejanzas en los músculos y tendones la segunda hipótesis prefiere considerar de dos a cuatro líneas de desarrollo independiente los trilobites los arácnidos los crustáceos y los insectos estos cuatro grupos ya estaban presentes en el periodo cámbrico en burgues shale partiendo desde ancestros marinos las faunas de ediacara y de burgues shale los artrópodos ocuparon la tierra junto con las plantas hace 450 millones de años el artrópodo fósil terrestre más antiguo conocido que se considera relacionado con el origen de los insectos y que guarda mucha semejanza con los miriápodos o mil pies se remonta a 420 millones de años durante los siguientes 50 millones de años solamente vivieron insectos terrestres no voladores que llegaban a su estado adulto sin metamorfosis entre tanto las plantas ya mostraban casi todas las líneas taxonómicas que llegaron hasta el presente siendo las plantas la base de la pirámide alimentaria y las formadoras de hábitats podemos suponer que su desarrollo evolutivo precedió en tiempo y diversidad a la vida animal el primer insecto era herbívoro o carnívoro en realidad esta pregunta apunta a comprender cuáles eran las fuentes de recursos y la dinámica de los ecosistemas en el silúrico una posibilidad es que los insectos ancestrales acompañaran a las plantas en la colonización de la tierra alimentándose de ellas entonces habrían sido herbívoros la otra alternativa es la existencia de grupos de artrópodos que habitaran en la orilla y que usaban las costas para depositar los huevos lo que habría favorecido una primera generación de insectos carnívoros que pescaban a pequeños peces o que cazaban pequeños anfibios y que posteriormente utilizaron también a las plantas en su alimentación los insectos más antiguos conocidos incluyen formas similares a miriápodos desde el silúrico y aquelicerados desde el devónico en el devónico se puede observar un ambiente ecológico con una cadena trófica compleja con insectos herbívoros carroñeros y carnívoros el cuerpo de los insectos tal como lo conocemos hoy queda conformado hacia los periodos devónico y carbonífero uno de los primeros fósiles conocidos es devono hexapodus que vivió hace unos 400 millones de años y alcanzó una longitud de 75 centímetros este organismo marino claramente segmentado muestra una especialización en los tres pares de patas delanteras y sus mandíbulas están bien desarrolladas sin embargo retenía numerosos segmentos en el abdomen que todavía tenían patas la fertilización de los huevos era indirecta ya que la realizaba adentro del agua su sistema genital externo estaba muy simplificado heterocrania está más cerca de los insectos modernos era mucho más especializado este artrópodo carnívoro vivía en un ambiente mixto cerca de las charcas tenía 17 segmentos con 10 pares de patas a los insectos modernos que muestran características primitivas se los agrupa en el orden arqueognata que significa mandíbula antigua se conocen arqueognatos desde inicios del devónico estos insectos incapacitados para el vuelo mantenían una fertilización indirecta no estaban en condiciones de copular los ojos estaban muy desarrollados y ubicados en lo alto de la cabeza durante el carbonífero hay una explosión de diversidad vegetal relacionada con condiciones de elevada concentración de oxígeno en el ambiente terrestre y con alta temperatura la sorprendente diversidad vegetal que incluía formas tanto pequeñas como gigantes incrementó las oportunidades para los insectos paralelamente entre los vertebrados surgían los anfibios y hasta los primeros reptiles que en su mayoría se especializaban en depredar insectos en este ambiente de riesgos y oportunidades se desarrolló primero la capacidad de volar y luego la facilidad para plegar las alas los primeros insectos voladores están relacionados con las actuales libélulas el orden o donata lograron su máxima diversidad entre el carbonífero y el pérmico las libélulas estaban obligadas a mantener las alas desplegadas todo el tiempo una limitación importante a la hora de protegerse de los depredadores en especial aquellos que eran veloces o de lenguas protáctiles las primeras libélulas tenían piezas bucales chupadoras y eran herbívoras un emblema entre estos primeros insectos voladores es meganeura que con 300 millones de años es un pariente temprano y bastante semejante a las libélulas actuales con sus 75 centímetros de envergadura meganeura se ubica entre los mayores insectos conocidos en tiempos paleozoicos vivieron insectos gigantes grandes cucarachas como espiloblata que alcanzaban los 30 centímetros los primeros insectos que plegaron las alas son las cucarachas fueron muy numerosas en el carbonífero su presencia actual 300 millones de años después muestra muy claramente lo favorable de su innovación si bien en el carbonífero los insectos llegaron al gigantismo en el otro extremo también adoptaron el mínimo tamaño que permite la naturaleza para su estructura incentivados por varias ventajas competitivas los insectos desarrollaron la metamorfosis y la capacidad de plegar las alas los que plegaban las alas como las cucarachas podían ocupar más hábitats y esconderse con facilidad y con respecto a la metamorfosis completa esto le permitía a los insectos sobrevivir en un clima de estaciones anuales los insectos herbívoros se alimentaban de un recurso fácil de obtener pero con poco valor nutritivo se introdujeron dos estrategias para este tipo de alimentación consumir grandes cantidades o crecer lentamente algunos insectos adoptaron la simbiosis con microorganismos en su sistema digestivo lo que les permitió obtener nutrientes esenciales de las plantas consumidas además los simbiontes entregaron vitaminas aminoácidos y lípidos que estaban ausentes en la dieta este es el caso de las termitas que mantienen bacterias fijadoras de nitrógeno en el sistema digestivo y como se alimentan solamente de madera requieren de bacterias que digieran la celulosa esta doble simbiosis tiene cerca de 250 millones de años de antigüedad durante el pérmico se originan los escarabajos en la actualidad del grupo incluye al 40 por ciento de las especies de insectos y el 30 por ciento de los animales los coliópteros del pérmico consumían materia en descomposición y hongos pero en el triásico incluyen en su dieta a las plantas dominantes tanto coníferas como cicadas más tarde entre el jurásico y el cretácico agregaron a las plantas con flor si las plantas generaban sustancias repelentes la fisiología de los coliópteros tomaba contramedidas o simplemente consumían partes no protegidas de las mismas plantas de esta manera se diversificaron hasta tener una variedad asombrosa se han encontrado restos de excremento de dinosaurios herbívoros con pruebas de actividad de los coliópteros durante el mesozoico se forman los más importantes órdenes de insectos modernos en general se considera que hay unos 29 órdenes de insectos aunque su número y modo de agrupación se modifica de acuerdo a los aportes de la genética y los métodos cladísticos el orden de los lepidópteros agrupa a las mariposas sus fósiles son muy pocos debido a la fragilidad y forma de vida característicos de estos insectos el fósil más antiguo se llama arqueolepis y tiene 190 millones de años las hormigas y abejas se agrupan en el orden de los himenópteros las hormigas tienen una antigüedad de unos 150 millones de años y su surgimiento no está ligado a las angiospermas directamente debido a que no están especialmente adaptadas al consumo de las flores aunque si al resto de la planta en cambio las abejas parecen ser un producto de coevolución con las flores las abejas son los más populares de los insectos desarrollaron uno de los métodos de comunicación más interesantes del reino animal cuando vuelven al panal indican a sus compañeras mediante una danza la dirección y distancia hasta la fuente de alimento sin embargo también quería contarles que los insectos están en grave peligro ellos son el grupo más abundante de la tierra tanto en número de individuos como en el de especies mientras que los vertebrados suman en conjunto unas 60.000 especies los insectos superan ampliamente el millón a pesar de que hay muchas especies tales como mosquitos pulgas y vinchucas que son transmisoras de graves enfermedades o que perjudican los cultivos los insectos cumplen un rol fundamental en la naturaleza por distintas razones por un lado constituyen el alimento de una gran cantidad de animales que dependen de ellos para sobrevivir por otro lado son eficaces polinizadores de las plantas aunque las flores también pueden ser polinizadas por aves principalmente picaflores murciélagos ratones el viento o el agua los insectos son por lejos los más importantes y también son eficientes controladores biológicos los humanos nos beneficiamos de ellos ya que se estima que un tercio de los alimentos que consumimos dependen de la polinización de insectos a pesar de esto no hay medidas de los gobiernos para proteger a los insectos y tampoco hay mucha preocupación por parte de científicos y naturalistas cuando se habla de especies en peligro se mencionan generalmente a los mamíferos a las aves o algún otro vertebrado pero rara vez se nombra a los insectos a pesar de que muy probablemente sea el grupo más afectado directa o indirectamente por las actividades humanas de acuerdo a la unión internacional de conservación de la naturaleza 30 especies de insectos se extinguen diariamente en el mundo y también el 30 por ciento del total de especies del planeta está en peligro de extinción estudios realizados en alemania puerto rico e inglaterra señalaron que en menos de 40 años se produjo en estos países una pérdida de biomasa de insectos de entre el 70 y el 90 por ciento lo cual también ha sido confirmado a nivel mundial esto significa que no solamente los insectos están desapareciendo o disminuyendo significativamente sino también que la base de la cadena alimentaria del planeta está desapareciendo bueno amigos si les pareció importante la información que les traje hoy los espero de nuevo otro día se me cuidan un montón buen fin de semana y buen comienzo de la próxima